Con un nuevo video esta vez para el canal de Minecraft Vamos a jugar este server magnífico que se llama Que... Ay, se me olvidó SurbibarGamer Esa poquería A ver, la saco de la mus Y aquí, no, me debo de salir Bueno, vamos a hacer un corte Nosotros tenemos 5 vallas Que nosotros tenemos Vamos a ver que agarra ese y no tenemos nada Vamos a meter, salimos Ponemos 24 242 Y empezamos Y nos vamos Ya Y hemos entrado a esto Y hemos entrado a esto Y aquí, el PROCEDUCH 7 Y nuestro programa de directo Y número 3 Y enviarte a esta y cómo se puede ¡Gracias! Y llegas a esto Y los demás ¡Suscríbete! 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 vamos a ver esto vamos a ver esto que esta por aca vamos vamos observen como soy fantástico observen 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 ya tengo toda la armadura observen observen como mato todos y lo mero a ver en quien el nombre ay guato 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 no que no lo he visto y lo mero a ver en quien el nombre vamos a ver 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 voy a ver voy a ver necesitamos la comida porque si no nosotros vivimos aquí porque tenemos que correr y mejor me lo acerco y vamos vamos a tratar de subir a este autobús autobús o camión como le queremos ir esto es un helicóptero es donde estábamos inicialmente vamos a tratar de utilizar tres tres no logramos por eso nunca se confíen nunca 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 vamos y vamos toda vez y deberíamos y la vamos 왜냐하면 vamos a hacer la mesa ya han dicho que tengo un cofre ya no lo vamos necesito la comida dejamos ese solo vamos a hacer eso y luego y ya nos vamos y ahora vamos a pensar como nos vamos a hablar oh pues yo soy parkouriano déjenme así les cuento ya hago mis propias salidas siempre por el momento no tienen entrega por mi es lo bueno por eso que no quiero que vengan a mi ven ven ahí hay cosas un parkouriano ataca de nuevo ah 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 hay veces que juego en línea y luego no creen de que es un gamer porque luego hay veces que se copian de nuestros skins y nombres y y i i i i i i i vamos a subir vamos a subir hijo de Dios hijo de Dios ay ay no me voy a subir para nada ni siquiera cofres hay vamos a hacer el técnico vamos y vamos y vamos y vamos y vamos en un minuto y vamos a los finales y cuanto a que gano a todos ser vivos este caso es un tractor un tractor un tractor vamos y vamos y y 5 4 3 2 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 11 14 15 15 15 15 16 19 16 y bueno dejo de hablar yo y los dejo con él esto va a ser fácil y ahora un poco de las esquinas de los demás son bien caras baratas y ahora un copio baratas aquí de mi porque es mi canal de youtube y tal vez tengo el nombre de niña porque mi tablet no la tenemos por hoy bueno hemos muerto bueno chicos bueno chicos si les gustó el video de hoy denle like suscríbanse y si es la primera vez que venden mis videos porque es el primer video que estoy siguiendo esta vez para youtube debemos de llegar a mi like aquí abajo en la descripción les dejaré el link de este server bueno hasta la próxima adiós y y